Solo tres temitas, tres temitas nomás Sabur, 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 sabur Siempre por así quererme, amarme y ahora Me ayudas con otros brazos, ay que dolor Te acordarás de mis besos, mis caricias, mi ternura Me darás amarte al mente buscando mi amor Ay, 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 no te vayas mi amor Ay, 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 regresa por favor Ay, 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 no te vayas mi amor Ay, 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 regresa por favor ¡Epa! ¿Dónde está la gente cervecera? Los empresarios, los chomperes ¡Arriba! Y las chicas solteras ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Pan, pan, pan, sam, 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 sam! A la señora Obrero y a la señora Jenny ¡Felicidades! Siempre por así quererme, amarme y ahora Me ayudas con otros brazos, ay que dolor Me acordarás de mis besos, mis caricias, mi ternura Me darás amarte al mente buscando tu amor Para la gente cervecera ¡Buenas pirañas! Ay, 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 no te vayas mi amor Ay, 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 regresa por favor Ay, 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 no te vayas mi amor Ay, 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 regresa por favor Sí, 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 sí Sí, sí Y con las manos para arriba Para arriba Y para arriba Para arriba Las manos arriba Arriba, arriba Chicaditas Saludos para todas las peladitas Peladitas, peladitas Qué rico, qué rico Para la gente del penal Para mis amigos bohemios Chiquitas La gente de Azándaro Calle, sí ¿Dónde está la gente de Azándaro? Los palmos son arriba Los palmos son arriba Aquí estoy otra vez Preguntándome sin cesar ¿Dónde está esto el amor? ¿Por qué no vienes con ti? Yo solo estoy sin tu amor Consumiendo mi soledad Preguntándome sin cesar ¿Dónde está esto el amor? Soledad, soledad En ti vida hay soledad Soledad, soledad En ti vida hay soledad Estoy muy triste y abandonado Consumiendo mi soledad Estoy muy triste y abandonado Consumiendo mi soledad Ahí Llamación es Eclipse Vamos para allá Full HD 4K, 4K, 4K Y arriba la manito Rodrigo Cruz Rodrigoury HeyHey, hey, 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 hey Los solteros La divorciadas Los casados Vive el amor Amor Solo aquí estoy otra vez, consumiéndome en soledad Preguntándome sin cesar, ¿dónde estás dentro del amor? Solo estoy sin favor, preguntándome sin cesar ¿Dónde estás dentro del amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? Soledad, soledad, en mi vida y soledad Soledad, soledad, en mi vida y soledad Solo aquí estoy abandonado, consumiéndome en soledad Solo aquí estoy abandonado, consumiéndome en soledad Para toda la gente sufrida Arriba, 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 arriba Soledad, soledad, soledad En mi vida y soledad, soledad, soledad En mi vida y soledad Soy triste abandonado, consumiéndome en soledad Soy triste abandonado, consumiéndome en soledad Ay, 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 ay Lujillo Sabroso Y tierra Arriba la mano, arriba, 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 arriba Sí, sí La chica soltera, ¿dónde está? Habrá una chica soltera esta noche Habrá una chica, ya Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Álcele la mano, álcele la mano, álcele la mano Rodrigo, Rodrigo, dale mi número a la chica que está al costado A la que está al costado, dale mi número Ella es, ella es, ella es Paisa, ya lo vi La frase, la frase Arriba, ay, qué rica Ya te vi, peladita ¡Uh, maya! ¿Qué te pasa, corazón? Sabrositos internacionales Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Todo mantiene remedio Solo la muerte no tiene Todo mantiene remedio Solo la muerte no tiene Corazón, corazón ¿Qué te pasa, corazón? Corazón, corazón Corazón, corazón Ay, así, ay, así ¡Rico! Y la gente chelera ¡Qué bonito! Para, 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 para Sí, sí Para bailar y gozar Sí, sí Ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Y no, 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 dale, 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 Tranquilo, nena ¡Cumbia! ¡Qué sabroso! ¡Para bailar, para gozar! ¡Y arriba la mano! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Eso sí, vamos bailando, vamos gozando El ritmo es sabroso para ti ¡Uh! ¡Yeah! 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 ¡Bailar! Lechucita, fatidosa, con tus cantos No me deja ni dormir Lechucita, fatidosa, con tus cantos No me deja ni dormir ¡Cantamos, cantamos! ¡Eh! Parece que ella supiera Parece que adivinará Parece que ella supiera La hora de la verdad ¡Uh! Parece que ella supiera Parece que adivinará Parece que ella supiera La hora de la verdad La hora de la verdad ¡Uh! ¡Uh! ¿Y cómo dice? El zapato del paisa es ¡Uh! ¡Yeah! ¡Oh! 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 Llevaré lo que he bailado ¡Eso es la pura verdad! ¡Díselo! Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he bailado ¡Eso es la pura verdad! Llevaré lo que he bailado ¡Eso es la pura verdad! Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he bailado Llevaré lo que he gozado ¡Eso es la pura verdad! Alza la mano Alza la mano Alza la mano ¡Sí, sí, sí! Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Gentita! ¡Uh! Azúcar, azúcar Toditito para ti Bailando, bailando ¡Ay, mi chulita, mi chulita, mi chulita, mi chulita! Baila, baila, bailando Bailando, baila, bailando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué rico! ¡La sabrosura! ¡Te lo pongo yo y la alegría te lo pones tú! ¡Qué rico! Y los dos somos felices Oiga ¡Muy bien! Saludos para la chica más hermosa de la noche que nos acompaña Y un buen saludo para acá Para banda de músicos única y original Juventud Santa Rosa Patambuco, Sandia, Puno, Perú No hay más Por los siglos de los siglos